Muchachita Yo no sé si ella tal vez me nombrará o que ella cuidará Me pregunto, ¿dónde está? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si quisieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Música 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 Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si quisieras regresar, extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si quisieras regresar Suavecito pero ardiente Si quisieras regresar, te necesito